Un aplauso, lo aplasto como un mosco No te voy a comer yo, eso lo reconozco Esto es Viña del Mar y te va a devorar el monstruo Quería rimar locales pues grita Brillante, brillante Quieres que llegue ya siempre ladita Otra vez moviendo de lado a lado la puta manita Voy a tirar al P8, la putisa es infinita ¡Oh! Hablando de música, ¿para ti quién es el mejor rapero de habla hispana? ¿Y por qué? Cancerbero, porque es el único rapero que ha podido traspasar el umbral de la trascendencia Un abrazo Quinta Vergara, ¿estás listo para la primera batalla? ¡Cachipún! ¡Vámonos! ¡Qué guapo el setup hoy, eh! ¡Me mola, me mola! ¡Vamos! ¡Dale, chavales! JP, ¿estás listo? ¡Dale! ¿No estáis suscritos? ¡Vamos! Un abrazo, Pelícano Si te parece, está bien, hermano ¡3, 2, 1! Ok Aquí empezamos con Chile Ya vine para hacerlo como saben Siempre es suplime Voy a hacer que tu cuello tengas guince Eres P8 Pero no puedes con R15 ¡Oh! No me tardo porque vengo y me lo cargo a este bastardo Y dime qué ironía Que el de Costa Rica va a salir con sabor amargo ¡Oh! Así que mira, no es la coincidencia ¿Qué pasó? ¿No te gustó esa referencia? Otra vez es la diferencia Tu Costa Rica y tu estilo tiene muchas decadencias ¡Oh! ¡Qué barbaridad de parto por la mitad Te vas a llevar la oscuridad P8, no carnal Más bien en Pinocho Porque tú no eres de verdad ¡Esto es rap real! ¡Rap real! Que viene desde el asfalto Como puente alto Llevo mucho tiempo en este barco Desde que Gottlieb se llamaba el sur escarco ¡Última! ¡10, 9, 8! Última Esta que te queda a este P8 Oye hermano ¿Qué se siente P8? Yo soy un AK A47 de TV ¡Bien! ¡Bien! Mirad que ya desde el principio Asesino tirando rimas Para conectar con el público chileno Fue la estrategia que usó durante toda la competición Y le salió bien, la verdad Le salió bien porque al final Lo remató también con rimas muy chilenas Y bueno, he visto gente llorando un poco por ahí por Twitter No, como ganas con localistas Bueno hermano, es su estrategia Quiero decir Si te parece feo ¿Por qué no empezaron a tirar recursos locales los otros? ¿Sabes? Es que no me parece una locura tampoco Haz lo que quieras ¡Poncho, ¿estás listo? ¡Estoy listo! Además que se tiene que entender también el contexto De que Asesino es una persona Que en Chile se ha dejado el alma Que ha ganado mil competiciones en Chile Es su segunda casa Y se tiene que entender ese discurso desde el arranque De hecho es que la competición estuvo muy bien planteada por Mau Desde, en todos los sentidos Es decir, antes de que De que arranque En la primera Él se pone en la primera batalla Para hacer la apertura Y para dar su declaración de intenciones Se pone en un cuadro mejor ¿Sabes? Y después ya Plantea su argumentario muy rápido Es muy interesante la manera como Mau planteó la Red Bull ¡Estamos listos con él! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Comenta Gonzalo La llave de Mau fue fácil porque todos le tenían miedo Es cierto en parte Que los monstruos se pusieron en el cuadro derecho A ver, patente fue con Gazir Yo creo que lo de Gazir tampoco fue miedo Lo de Gazir fue una estrategia que le salió mal O sea, Gazir quería enfrentarse a Mau en la final Y no al principio Y bueno, se puso en un cuadro muy complicado, la verdad La Romana Está Romana, brutal Pero esta arriba innecesaria Estos se retiran hasta que miran su cuenta bancaria Porque vuelven, vuelven Sabes que en eso siempre se parece Tienes ventaja con los jueces Solamente porque en mi país no hay FMS ¡Última! Y así se va a hacer A ver Claro que sí Lo vamos a ver Sabes que en la rima se explica Merecemos una FMS Todos los de Costa Rica Es buen minuto de P8 Es un buen minuto sobre todo para un debutante Pero se ve muy claro Que sabe a dónde va No te digo preparado Pero sabe perfectamente a dónde va Y se nota leguas Entonces me denota mucha más improvisación real El de Mau Sinceramente Una y media puesta en escena Eso no se lo quita nadie Te diría primer minuto igualado Para los dos ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Hagan una bulla! ¡Vamos entonces con ese segundo round! ¡Vámonos! Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió en vicio como la 5-12 ¡Woo! ¡Ese beat espectacular! ¡Qué no me gana! Vamos allá 3, 2, 1 Tiempo Bien rapeado, ¿eh? Con la pista sabes que ahora mismo Esto es un juego Con la palabra me elevo Este rapero no es un ego Mi nombre es P8 La potencia en la que me elevo Yo voy para arriba Este rapero fue más sativa Pero para arriba Las manos arriba De la gente que... Tavales ¿Sentís como unos gol... Unos pop, 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 pop? Porque creo que son los cascos, tío Tengo que comprar unos cascos en condiciones, ¿eh? Joder Tira Pero para arriba Las manos arriba De la gente que establece que se tira Yo sí lo siento Yo te lo explico Por rapeado y bonito Pero mientras haya un tico El ficacionato seguirá siendo un pito ¡Oh! ¡Yo! Con la rima sabes lo que es necesaria Vengo rapeando en el área Raperos no pueden hacerlo Mi flow es de hectárea Machito, guapo Sabes que lo hago La rima es necesaria No vengas a rapear Ni hablar de P8 Estamos en mi área Última Siempre lo hago Siempre lo hago con La gente rapeando Sabes que cumplí un sueño en la Red Bull Yo Sabes que la rima se disfruta Tú estás acostumbrado a esto Yo lo estoy viviendo como nunca Si nadie me para Ni se me compara Cuando llego asesino Siempre dispara Hoy vengo haciendo la rima Siempre voy dejando bien alta la vara Este quiere hablar De la Quinta Vergara Pues yo soy Enrique Iglesias Porque te parto la cara ¡Vamos! Sí, sí, sí Lo transmite, bro Yo soy muy tosco Un aplauso Lo aplasto como un mosco No te voy a comer yo Eso lo reconozco Esto es Viña del Mar Y te va a devorar el monstruo ¡Querías rimas ojales pues grita! Brillante Brillante ¡Quieres que llegue ya siempre ladita! Otra vez moviendo de lado a lado La puta manita Voy a tirar al P8 La putiza es infinita ¡Oh! ¡Oh! Mi campeonato no Es la que se detonó Y retumban ¿Quién es el que hace ese flow? Preguntan Y la respuesta es que soy yo Yo le pego Le pego Con esto ya viene asesino Espectacular Ya saben quién representa Ya está, ya está Muy bien rapeado Espectacular Y soy como Luis Miguel Pues me llevo la gaviota De Platino ¡Oh! 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 ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo lo ejecuta? ¿Cómo lo hila? ¿Cómo lo hila? Os digo una cosa, cuando yo lo vi en vivo esto, dije, creo que ha ganado media Inter aquí, por la manera como plantea el minuto, es que ya este minuto va mucho más allá de la batalla. Este minuto es una declaración de intenciones hacia la competición, es decir, aquí Mau no está pensando en ganarle a Pocho, está pensando en ganar la competición. Por eso ya se pone a Viña en el bolsillo, por eso le dedica el minuto al estadio, el monstruo, la putencia infinita es una barra que sí está dedicada a él, pero es para dar el espectáculo y cierra con Luis Miguel, Juan Gabriel o Luis Miguel, no sé quién ha nombrado, que es una referencia mexicana y explota el estadio. Yo creo que va mucho más allá de la simple batalla. Increíble, increíble lo que nos ofrece Mau en este minuto. Yo te diría que sí, que fue muy importante para el desarrollo. No, populista no, populista no, brother, aprovechar los recursos que tienes y aprovechar el lazo que tienes tú con el país y con el sitio. Eso no es ser populista, es ser inteligente. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, bro. ¿Qué, le vas a decir populista a Chuty cuando le dice a Argentina esta es mi segunda casa? Supongo que lo dirás también ahí, ¿no? No, es una estrategia, pura estrategia, brother. Además, podríais acusar de populismo si no fuera brillante, pero es que además los recursos que usa tienen mucha brillantez. O sea, usan el populismo y usan el localismo, pero son muy brillantes y muy bien ejecutados. Es decir, no es solo decir, estar en Lima y decir, hoy tengo una Lima y te la exprimo en los ojos. Es mucho más allá, es ir más allá, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos. Posiciónense, por favor, acá. Un ruido por estos dos tremendos FC. ¡Un fuerte ruido! Para mí muy clara, eh, de Mau el asesino, no hace falta ni decirlo. Vamos a pedirle... Que sea populista no le quita lo brillante. Exacto, Álvaro, entendiste todo. Venga, chavales, tirienes a sus por ahí, apoyan a la comunidad. Perdón, perdón, eh. No he réplica. Voy a poner un 1 de diferencia. Vamos por 4 con 5 puntos. Un 1, son dos rounds, me parece bien un 1. ¡Vámonos!